Hola a todos, continuamos con los tutoriales que componen este bloque 2 de nuestro curso de programación en Scratch que se llama programación básica en Scratch, con los tutoriales que se basan en aprender a modificar y en general trabajar con el escenario. Como ya hemos visto anteriormente, una vez queremos trabajar con el escenario solo tenemos que seleccionarlo, de manera que el cuadrado azul que nos ayuda a saber en que estamos trabajando lo rodee. Debajo del cuadrado azul veremos 4 logos muy similares, de hecho la mayoría de ellos iguales, a los que pudimos ver en el caso del momento en el que estuvimos trabajando con los personajes. Vayamos con el primero de ellos y el único que es diferente. En cierto modo la función es la misma que la del duende en el caso de los objetos o personajes, solo que en este caso, como no trabajaremos con un personaje, el efecto que vemos, el objeto que vemos es un paisaje. Al seleccionarlo clickeando, se abre la galería de fondos y paisajes predeterminados que tiene Scratch. Como en el caso de los personajes, podremos ver una enorme variedad de lugares clasificados por temáticas, lo cual de nuevo nos ayudará a ser conscientes de dónde buscar teniendo claro qué es lo que queremos. En el caso del siguiente logo, siguiente icono, vemos el pincel. Exactamente igual que ocurría cuando queríamos editar o crear nuestro propio personaje a mano alzada, por decirlo de alguna manera, se abre la zona de edición, en la cual contamos, por desgracia, con menos herramientas de las que contábamos en el caso de los personajes. Aún así, nos resultará muy sencillo hacer un suelo con un cielo. Fácil, ¿verdad? El resto de herramientas nos permiten, desde pintar elementos externos a lo que hemos comentado con anterioridad, un sol relativamente sonriente, pintar líneas, círculos, etcétera, añadir texto, casa, porque sí, eso pretendía ser una casa, borrar determinadas cosas que nos hayamos equivocado. Fijaos que perdemos todo el escenario. Para ello, podemos recurrir a cambiar el grosor de nuestro pincel y de nuevo colorearlo en el mismo color que lo teníamos antes, que nos lo hace mucho más sencillo. Además, seguimos pudiendo contar con herramientas como las que teníamos en el caso de los objetos, que nos permiten cambiar el nombre de nuestro fondo para que nos sea más sencillo trabajar en él, que nos permiten avanzar o retroceder dentro de nuestro propio proceso de trabajo, limpiar el escenario, añadir directamente desde la galería, importar, también es otro shortcut a la versión de carpeta que trabajaremos ahora, y por supuesto, voltear nuestro dibujo, tanto vertical como horizontalmente. Además, de nuevo, seguimos pudiendo convertir el escenario en modo vector o en modo mapa de bits. y por lo tanto, las herramientas, de nuevo, como la última vez, varían, pero muy ligeramente. De nuevo, podemos hacer zoom si nos sentimos más cómodos buscando el detalle y volver a alejarnos. Vayamos pues al tercero de nuestros iconos. Este icono nos permite importar, como ya hicimos en su momento con nuestro Pikachu, imágenes que nos puedan hacer de fondo. Utilicemos, por ejemplo, esta imagen. ¡Pum! Nuestro gato se encuentra en un maravilloso paisaje rústico. Si os fijáis, es tan sencillo como seleccionar un archivo que se suele hacer de manera general en prácticamente cualquier tipo de programa. Lo último que nos queda es la cámara. Al igual que en el caso de los personajes, utilizar la cámara abriría la cámara de nuestro ordenador, nuestra webcam o la cámara que venga integrada en el dispositivo para permitirnos convertir la foto que saquemos con ella en un escenario en el que nuestros personajes, objetos, puedan desarrollar las distintas líneas de código que vamos a programar en ellos.